No le gusta que lo graben pero lo voy a hacer Lo voy a hacer Yajaira Plasencia y Pancho Rodríguez no se separan Luego de demostrarle su amor escondiéndose en el baño de su fiesta COVID Pancho Rodríguez reapareció junto a Yajaira Plasencia Las cámaras de amor y fuego captaron a Pancho muy cariñoso con Yajaira Y aunque niegan una relación, las imágenes valen más que mil palabras Yajaira Plasencia no tuvo reparos en mostrar que estuvo con Pancho El chileno se sintió nervioso y algo incómodo con la grabación Los rumores del supuesto romance vienen desde que compartían trabajo en Esto es Guerra Recordemos que cuando Yajaira Plasencia se escondió en la maletera El chileno se alejó por un tiempo por el tremendo escándalo que le costó su trabajo Sin embargo, ahora están juntos y ya no se separan Incluso Pancho Rodríguez reveló que él la visita en sus camerinos del artista del año Para desearle muchos éxitos en sus presentaciones Yajaira Plasencia ha negado una vez más tener una relación con Pancho Rodríguez Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Brave Pro por YouTube